Me despierto aquí con canaver A dónde voy a ir Camino y comienzo a entender Cómo yo quiero ser Eres dulce y real No pienso callarme sin saber Si este misterio me ha puesto tan serio Para darte amor Amor es lo que tendrás Y adorarte es lo que quiero Brillar en tu sonrisa Volar con una brisa Vivir en el momento Amor No voy a fallar Y el miedo no impedirá amarte Me siento inmortal No voy a fallar sin ti Nena Nena Me siento inmortal No voy a fallar Sin ti Es lo que tendrás Y adorarte es lo que quiero Brillar en tu sonrisa Brillar en tu sonrisa Brillar en tu sonrisa Brillar en tu sonrisa Volar con una brisa Amarte 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 Me siento inmortal No voy a fallar Sin ti Nena Me siento inmortal No voy a fallar Sin ti Yo no voy a fallar Y el miedo no impedirá Amarte Me siento inmortal No voy a fallar Sin ti Nena Me siento inmortal No voy a fallar Siento inmortal Siento inmortal Nena Thank you